El Chocolate Estrapa presentó su candidatura a soñar con la ACB ganando los dos partidos del fin de semana a Oviedo. 64-60 y 91-81 han forzado el quinto encuentro. A Karo Cruz mañana martes a las 9 de la noche, el que gane en Pumarín estará en semifinales. Ahora mismo no se me pasa por la cabeza, no pasa, ahora mismo se me pasa por la cabeza jugar mejor el martes a tope y ganar el partido en casa. Pese a que hemos defendido fatal la línea de tres puntos, creo que hemos trabajado muy bien en el rebote, hemos trabajado bien el tiro libre. Fin de semana de galones para Urko Otegi, el más valorado de Palencia en ambos encuentros, sumando 36 ítems en el segundo partido. No se oye destacar nada, creo que ya lo ha destacado el público con la ovación que le dio. Oviedo intentó imponer su físico y mandar en la pintura gracias a él, pero la entrega de Palencia les llevó a decantar la balanza en los dos partidos, dignos de playoff. Y no exentos de polémica. Hemos ganado, creo que justamente hoy, hoy sí. Pumarín será determinante y la peña Basquet Morao organiza viaje para mañana. Palencia ha ganado todas las temporadas al menos un partido en Oviedo, en liga regular o en play-offs. Mañana la veteranía intentará imponerse al físico.